Muy bien, pues muy buenos días a todos y todas y gracias por acudir a esta comparecencia en la que, además de presentar esta acción contundente de los socialistas españoles, pero también de los socialistas de toda Europa, en defensa de la igualdad entre mujeres y hombres y en rechazo de esa reforma del señor Gallardón y del señor Rajoy, que lleva atrás a este país tantos años, además de eso queríamos aprovechar para hacer algún comentario sobre la marcha de la campaña. Porque estamos verdaderamente sorprendidos en el Partido Socialista. Esta es la primera campaña de la historia donde un partido esconde a su candidato. No, no hay precedente. El Partido Popular metió muy tarde al señor Cañete en campaña y le ha sacado muy pronto. Lo cierto es que el señor Cañete lo hizo muy mal leyendo el jueves en televisión, pero fue mucho peor cuando el viernes dijo lo que de verdad pensaba el señor Cañete y el Partido Popular a la vista de las muestras de apoyo que ha tenido en todo el Partido Popular. Por lo tanto, el señor Cañete lo hizo muy mal leyendo, pero fue peor cuando dijo lo que pensaba, cuando demostró su machismo, su clasismo y su soberbia, que es lo que pudimos ver todos por parte del señor Cañete el viernes. Es verdad que después de que el señor Cañete hiciera esta exhibición de lo que de verdad piensa, el señor Rajoy y todo el Partido Popular salieron a defender al señor Cañete. Lo cierto es que el señor Rajoy apoyó, apoya al señor Cañete. Rajoy nos dijo que Cañete es el mejor, pero a continuación le esconde y le quita de la campaña y le quitan las entrevistas. Lo cierto es que el señor Rajoy nos dice que Cañete es el mejor, le quitan de las entrevistas, le quitan de la campaña y le dicen Cañete aguanta, sé fuerte, que solo quedan tres días. Eso es lo que le está diciendo el señor Rajoy al señor Cañete después de que toda España viera lo que ha dicho el señor Cañete y lo malo que es lo que piensa. En definitiva, al señor Cañete le quitan las entrevistas para que no tenga que responder preguntas, pero las preguntas siguen ahí. Y hay una muy importante, porque la próxima legislatura en el Parlamento Europeo, por ejemplo, va a ser un tema crucial si de verdad combatimos sí o no los paraísos fiscales. Si de verdad abordamos sí o no un problema de fraude fiscal de un billón de euros en Europa, que podrían estar dedicándose, por ejemplo, a crear empleo en la Unión Europea, que es la prioridad. Por lo tanto, es muy importante lo que los partidos propongan en relación con el fraude fiscal, con los paraísos fiscales. Es muy importante, los españoles tienen derecho a conocer, antes de que voten el próximo domingo, lo que piensan unos y otros sobre el fraude fiscal y sobre los paraísos fiscales. Pero hoy hemos conocido que hay dos cuentas más relacionadas con el Partido Popular, esta vez en Luxemburgo, en el país del señor Juncker, ya no en Suiza. Primero fueron cinco cuentas en Suiza, luego fueron seis cuentas más en Suiza, todas ellas hemos pedido aclaración a la justicia para ver su origen, y ahora dos más. Son muchas cuentas ya. Son once cuentas en Suiza, dos en Luxemburgo, cuentas todas ellas vinculadas al Partido Popular. Sería bueno que hubiera ya alguna explicación por parte del señor Rajoy o del señor Cañete. Y además de eso, conocemos un medio de comunicación publicado hoy, que los socios del señor Cañete en sus empresas, supuestamente, estarían también en paraísos fiscales. Y por lo tanto, antes de que los españoles puedan votar el próximo domingo, sería conveniente que el señor Rajoy y el señor Cañete respondan alguna pregunta. Y desde luego una que es esencial. ¿Va el Partido Popular del señor Rajoy y el señor Cañete a combatir los paraísos fiscales y el fraude fiscal? ¿O sencillamente no pueden hacerlo porque son usuarios de los paraísos fiscales? Esta sería una pregunta conveniente a responder por parte del señor Cañete, del señor Rajoy, antes de que acabe la campaña. Porque es uno de los temas más importantes que se van a discutir en Europa en la próxima legislatura. Y la posición del Partido Socialista es clara. Es combatir los paraísos fiscales. Es perseguir ese billón de euros de fraude fiscal que hay en Europa. Y de verdad, esto no se arregla escondiendo al señor Cañete. Quitándole las preguntas y las entrevistas al señor Cañete. Porque las preguntas siguen ahí. Insisto, quedan solo ya tres días de campaña electoral. Hoy tres días más. Y por mucho que escondan al señor Cañete, el señor Cañete y el señor Rajoy tendrán que responder a estas preguntas. Nada más.